Señor, humillado vuelvo a ti Señor, hoy me poso en tu presencia Señor, humillado vuelvo a ti Señor, hoy me poso en tu presencia Señor, ya no quiero ser como soy niño Señor, necesito tu perdón Perdóname, perdóname Señor Si he pecado contra ti Y no ha sido mi intención Perdóname, perdóname Señor A tu lado quiero estar Te entregó mi corazón Señor, humillado vuelvo a ti Señor, hoy me poso en tu presencia Señor, ya no quiero ser como soy niño Señor, necesito tu perdón Perdóname, perdóname Señor Si he pecado contra ti Y no ha sido mi intención Perdóname, perdóname Señor A tu lado quiero estar Te entregó mi corazón Perdóname, perdóname Señor Si he pecado contra ti Y no ha sido mi intención Perdóname, perdóname Señor